Música Sobre el sustantivo tenemos mucho que aprender. El sustantivo tiene propiedades. Una propiedad que considero fundamental es la propiedad del género. El género tiene dos valores, género masculino y género femenino. Además, el sustantivo va acompañado de unos determinantes que se llaman artículos. Hasta ahora, todo es igual. Pero prestar atención, resulta que en español los artículos también tienen género. Para el masculino tenemos el artículo el y para el femenino tenemos el artículo la. Además, el artículo siempre va adelante del sustantivo. Hay una excepción con respecto a lo que os he contado. Resulta que los nombres propios no llevan artículo. No es correcto decir el Antonio, la Carmen, creedme, suena fatal. Os vais a encontrar casos en España, gente nativa que de repente pues hable de esta forma. Pero no es una forma correcta. Normalmente son personas que pues a nivel cultural, gente que está en el campo, gente sin estudios, pues hablan de esta manera. Pero aquí vais a aprender un verdadero español. Y ahora un verdadero reto. Una pregunta de examen. ¿La Habana, capital de Cuba, La Paz, capital de Bolivia, llevan artículo o no? Madre mía. Si mi profesora de español acaba de decirme que los nombres propios no tienen artículo. Entonces, ¿cómo es posible? Pues muy fácil. Resulta que tiempo atrás, por ejemplo, la capital de La Habana se llamaba Villa de San Francisco de La Habana. Un nombre larguísimo. Porque los españoles, los hispanohablantes, estamos acostumbrados a nombres muy largos. Y con el paso del tiempo, pues se ha ido acortando, se ha ido abreviando el nombre. De esta manera se ha quedado en La Habana. Y lo mismo ocurre con La Paz, capital de Bolivia. Se llamaba Nuestra Señora de La Paz y se ha acortado el nombre. Todo ello es un sustantivo. Para hablar español correctamente, tenemos que unir dos piezas. Tenemos los sustantivos y los artículos que ya conocéis. Pero tenemos que unirlos de una manera correcta. Sabemos que el sustantivo puede ser masculino o femenino. Y tenéis que aprender a diferenciarlo. ¿Cómo lo vais a conseguir? Yo os voy a explicar unas reglas muy básicas. Muy sencillas. La primera regla es la regla general, la básica, la común. Si termina en O, el sustantivo es masculino. Y si termina en A, el sustantivo es femenino. Ejemplos. El ojo, masculino. El pelo, masculino. El dinero, masculino. Ahora vamos con los femeninos. La boca. La cara. La oreja. Ahora vamos a comenzar con las reglas especiales diferentes a las que hemos visto anteriormente. Existen sustantivos masculinos que acaban en O y en Aje. Por ejemplo, el amor. Un garaje, donde guardamos el coche. Chicas, ¿a quién no le gusta que le den un masaje? Cuando nos vamos de vacaciones, que nos llevamos el equipaje. También está el dolor. También está el olor. Otras terminaciones masculinas son aquellas que terminan en EMA. Por ejemplo, el problema. Houston, Houston, Houston. Houston, Houston, tenemos un problema. El problema. También existe una excepción porque resulta que la crema que nos gusta a nosotros, a las chicas, echarnos crema, no es masculina. La crema es femenina, es femenina, se dice la crema, esto es importante. Luego existen terminaciones masculinas y acaban en A, por ejemplo, el día, el sofá y terminaciones que tienen origen griego, que terminan en TA, en MA y en PA. Por ejemplo, el programa. Otros sustantivos que acaban en O siendo femeninos son la mano, la radio, la moto, que sabemos que viene de motocicleta, lo que pasa que tendemos a cortar la palabra. La fotografía, que decimos la foto, son dos palabras que las hemos hecho más pequeñas porque los españoles tendemos a comernos las palabras. También son sustantivos femeninos las terminaciones que acaban en SION, en CION, en DA y en TA. Por ejemplo, la prisión, la amistad, la libertad, la lealtad, la canción, la expresión, la verdad, la ciudad, la estación. Chicos, esto parece muy difícil, parece que hay muchas reglas, pero esto solamente hay que practicar un poquito, toda la semana practicáis un poquito y ya veréis como rápidamente mejoraréis. ¡Gracias!